Los pastores y pastoras, los hijos se reunieron, juntando su ganado, todos marcharon corriendo. Todo será alegría, todo será placer, todo será alabanza al hijo de San José. Por el pastores y los borrerá, al rey de los cielos, al rey de los cielos que ha nacido ya. Por el pastores y los borrerá, al rey de los cielos, al rey de los cielos que ha nacido ya. Hay plásticos banderos, castañuelas y tambores, saldaban llenos de costos, las pastoras y pastores. Todo será finito, todo será clamor, para cantar la gloria al hijo del creador. Por el pastores y los borrerá, al rey de los cielos, al rey de los cielos que ha nacido ya. Por el pastores y los borrerá, al rey de los cielos, al rey de los cielos que ha nacido ya.